La exposición organizada por el Teus Patous quiere poner en valor un objeto tradicional muy usado en otras épocas pero poco valorado, señalan. A mediados del siglo XVIII había en Cangas de Narcea 23 artesanos madreñeros, además de otros que se desplazaban por temporadas al concejo. Hoy solo queda uno que es además el único que se dedica profesionalmente a ello en toda Asturias. Fábrica unos 800 pares al año. Lo que hacemos lo hacemos para uso, se vende en zapaterías, en bares tienda, en almacenes de estos que hay ahora grandes del medio rural para el tema rural y también en plan de decoración. La muestra reúne madreñas de toda la zona suroccidental, piezas muy antiguas fabricadas en madera de abedul, humeiro y nogal, de las denominadas madreñas de carpín que se fueron sustituyendo poco a poco por las de zapatilla. Fuimos a las madreñas más antiguas, las de carpín, que ya sabes que eran para calzar con el carpín, esa especie de calcetín grueso hecho con lana y bueno fuimos a modelos más antiguos, las de zapatilla, es una madreña más ancha, más grande, son más modernas. La mayor parte de las piezas pertenecen a la colección particular de Alfonso Fernández Cantelli. La exposición se completa con fotografías de principios del siglo XX de artesanos madreñeros en la comarca y un vídeo sobre el oficio.